Hola, buen día, buenas tardes, buenas noches a todos. Es un placer estar aquí en este encuentro del Grupo de Trabajo de CLAPSO. Yo soy Graciela Nathanson, estoy en Brasil, estoy coordenando el Grupo de Investigación de Género, Tecnologías Digitales y Culturas y voy a presentar brevemente un proyecto que acabamos de iniciar en este mes justamente, entonces voy a presentar algunas premisas porque no tenemos aún resultados. Es un proyecto de investigación bastante corto que está apoyado por una organización internacional llamada Derechos Digitales a través de su Fondo de Respuesta Rápida. El proyecto se llama COVID-19, violencia digital de género en Brasil durante la pandemia. Lo estamos realizando con mi grupo de investigación, más una colectiva tecnofeminista llamada Periféricas, de aquí de Salvador. Bueno, como se imaginan, con la llegada de la pandemia de COVID-19, la reclusión doméstica para contener al contagio, además de aumentar el tráfico en internet, también aumentaron las violencias contra las mujeres en casa y también en los espacios online. En Brasil no hay muchos datos sobre este fenómeno, la única organización es Ciphernet, Ciphernet es la única que sistematiza algunos datos a escala nacional, pero no enfocan apenas en género, ni siquiera realizan, digamos, detalladamente los ataques, los categorizan ni por orientación sexual, ni por raza, ni por territorio, ni por edad, apenas por género. Entonces, la verdad que los datos de Ciphernet utilizan una única categoría de análisis, que es violencia o discriminación contra mujeres en plataformas corporativas, realizan un balance anual, bueno, a excepción de este año atípico, que en abril realizaron el primer balance en abril de 2020, pero ellos vienen haciendo eso anualmente. Es interesante destacar que antes de la pandemia, en 2019, Ciphernet registró, solamente en 2019, registró 16.717 denuncias de esa índole. Eso significó un aumento de 1.640% en relación al año 2018. Imagínense que la subnotificación es espantosa, ¿no? Pues Ciphernet no es una entidad muy conocida fuera del activismo digital, no tiene ningún apoyo oficial, entonces los datos reales de los ataques deben ser muchísimo mayor. Es interesante destacar que, de esta investigación de Ciphernet, las categorías de violencia fueron, por ejemplo, divulgación no consentida de imágenes íntimas, la mayoría de las denuncias, con 670 casos, el ciberbullying, con 400 y tantos casos, los fraudes y la tentativa de estafas vía Internet, la divulgación no consentida de datos personales, contenidos violentos, y ellos destacan que la cantidad de casos atendidos a respecto de la divulgación de imágenes íntimas sin consentimiento y los casos de sextorsión, o sea, de extorsión en troca de sexo virtual, creció un 132% apenas en un año. Fuera de estos datos, no hay información fundamentada, quien vive en las capitales tiene un acceso diferencial a Internet y a las redes de apoyo, entonces las cuestiones de raza, clase, género, orientación sexual, territorio y edad inciden muchísimo en la capacidad de defensa, de defensa, de denuncia, pero también justamente esos marcadores sociales también determinan el acceso, el uso y las diferentes apropiaciones. Entonces las mujeres más pobres que solo tienen acceso a través del celular, apenas tienen acceso como usuarias, la mayoría de estas mujeres pobres son negras e indígenas y suelen ser las más atacadas. Lo mismo sucede con las mujeres trans, con las personas no binarias y bueno, vale decir que estamos en un año electoral, ahora en noviembre del próximo mes va a haber elecciones municipales, solamente de intendentes y cargos representativos en los municipios y seguramente la violencia política que ya comenzó se va a sentir muchísimo más. El objetivo general de este trabajo entonces es obtener un diagnóstico bastante realista sobre las situaciones de violencia contra las mujeres utilizando medios digitales, obviamente vamos a mapear la legislación nacional sobre el tema. Queremos mapear con detalle el tipo de agresión para tipificarla, ver si hay algo nuevo en el panorama que muchas feministas ya lo vienen haciendo. Queremos ver realmente si hay sesgos de edad, de raza, de localización o de orientación sexual en las agresiones. Queremos también conocer las estrategias y los recursos desarrollados por las mujeres frente a estas agresiones, entender cuánto saben, qué saben y qué tipo de defensas y protecciones pueden ser activadas. Y obviamente todo esto para elaborar una, para conceptualizar mejor las violencias digitales a partir de una perspectiva interseccional. Esto es importante porque cada vez que juntamos datos corremos el riesgo siempre de quedarnos con datos muy sesgados provenientes de mujeres que viven en las capitales, que ya tienen acceso garantizado, tienen más o menos redes de apoyo y ellas son las que más comunican las violencias digitales. Entonces, nuestro desafío en esta investigación es llegar a comunidades rurales y a comunidades indígenas que son muy numerosas en este país inmenso continental como es Brasil, llegar de alguna manera a ellas en situación de pandemia como estamos. O sea, nuestros recursos de investigación son totalmente digitalizados. no podemos hacer nada que sea presencial. De un punto de vista teórico nos apropiamos de algunos conceptos de Rita Segato cuando ella define la violencia de género como una exhibición de arbitrio, de un espectáculo de soberanía territorial, una manifestación de dueñidad, dice Segato, dueñidad sobre un territorio que es el cuerpo de las mujeres. y la violencia masculinista se inscribe en el cuerpo de las mujeres como si fuera una especie de vitrina, un cartel público para comunicar al resto la capacidad viril de hacer sufrir y de controlar. Segato dice que las estructuras elementales de la violencia, como ella la denomina, funcionan en dos formas interconectadas, que nos parecen muy interesantes. Una forma es la vertical, que opera a través de los vínculos de jerarquía y estatus, como son, por ejemplo, las relaciones de género, pero no solamente. Y otra, horizontal, mediante relaciones de alianza o de competición, y ambas relaciones horizontales y verticales forman un esquema único que, aunque es inestable, precisa ser reafirmado todo el tiempo. Este primer eje de análisis vertical puede ser caracterizado por las relaciones de dominación, pero también relaciones de clase y de raza. En cuanto al segundo eje horizontal, por relaciones de contrato entre semejantes, por ejemplo, entre hombres cuya masculinidad es hegemónica, entonces los ataques en ambientes digitales podrían ser leídos como enunciados que performan tanto para las víctimas en el eje vertical, pero más todavía para los co-enunciadores presentes en el cuadro interlocutorio de la víctima, lo que ella llama de eje horizontal. Lo que en las plataformas digitales, como es arena pública donde eso se manifiesta, evidentemente va a garantir amplísima resonancia. Claro que hay violencias que usan las tecnologías para control solamente en la esfera íntima, como el acceso a las comunicaciones privadas o el control vía GPS, etc. Pero lo que más estamos viendo es el uso de redes digitales para exponer, para someter, para juzgar públicamente a las mujeres, para extorsionarlas. En este sentido, Segato compara la violencia masculinista con una especie de mafio, una violencia mafiosa en el sentido de que opera como un lenguaje y en el marco de una cofradía. La estructura de la masculinidad dominante sería análoga al pacto corporativo de la mafia, cuyas reglas marcan una apropiación diferencial de prestigio y de poder. Los pactos mafiosos exigen fidelidad y ser varón blanco es una jerarquía que precisa ser renovada, testada y aprobada por sus pares. Entonces, el feminicidio, la violación, las violencias de género pueden ser interpretadas como un intercambio de mensajes al interior de esa cofradía. Es interesante, me parece importante, que ese gato toma distancia de explicaciones que se relacionan con el placer o que relacionan las violencias, mejor dicho, con el placer o con el deseo o con la sexualidad. Y ella dice que si hay algún tipo de inversión libidinal, está colocada justamente en el pacto corporativo masculino, blanco, mafioso y no en el cuerpo de la víctima expiatoria. O sea, la violencia sería un enunciado, un mandato, una condición necesaria para la reproducción de las relaciones de género en cuanto a una estructura de poder colonial y patriarcal. Obviamente, además de un crimen a la integridad física o psicológica o moral de la víctima, la crueldad del acto coloca fundamentalmente a la víctima en un escenario de la moral social. Entonces, las violencias no estarían solamente dirigidas a las mujeres, sino que forman parte de esa interlocución horizontal al interior de la estructura de la cofradía, de la estructura de la mafia patriarcal. Por eso, es súper importante analizar el intenso proceso de comunicación de esos actos violentos que se dan fundamentalmente en las redes sociales como el escenario privilegiado. Entonces, básicamente, esto es lo que estamos comenzando a investigar y espero en otra oportunidad poder traer resultados de lo que estamos iniciando ahora. Muchas gracias. Gracias.